amigos muy muy buenas noches les presento al grupo los remis de guerrero como no este tema es romántico amigos ya saben que este canal es de música romántica esta canción le gusta al señor don javier que me escuchan zacatecas por cierto mucha gente que me escuchan zacatecas pues muchas gracias por escucharme disfrutemos son las 11 con 45 minutos los remis polo romántico incurable el tema se titula triste despedida los remis con un gran sentimiento es preciso partir así lo marco el tiempo yo te dejo esta canción como prueba de amor por dentro voy llorando se me esta destrozando mi alma y el corazón que triste es la despedida cuando se quiere en verdad al ser que se llama en la vida al ser que se llama en la vida que nos deja y que se va que triste es la despedida cuando se quiere en verdad Al decir que se llama la vida Que nos deja y que se va Que triste es la despedida Cuando se quiere en verdad Al decir que se llama la vida Que nos deja y que se va Que triste es la despedida Cuando se quiere en verdad Al decir que se llama la vida Que nos deja y que se va Gracias por ver el video